Hola, esta es nuestra puerta de seguridad, ideal para niños y perros. La podes poner en una escalera o en cualquier lugar donde no quieras que pase. De altura, colocada a 10 centímetros del piso, mide 70 centímetros. El ancho es regulable, acá está en el mínimo, 70 centímetros. Extendiéndola, tiene dos hojas, llega hasta 120 centímetros. Y tiene mis agras, de este lado colocando mis agras, y te permite abrirla para los dos lados, 180 grados inclusive, si querés, hasta un poco más. Colocando la visada de esta manera, puede salir 270 grados. Y tiene una traba de triple seguridad, que es este gancho. Tiene una traba con resorte, que hay que movilizar el resorte y desenganchar. Eso te da total seguridad. Se fabrica de color negro, blanco y gris. Y bien en otras alturas y en otros anchos. Gracias por ver el video.